Yo soy José G. Guerrero, historiador e investigador del mundo de la cultura y actual director del Museo Nacional de Historia y Geografía. Para mí, Fradíca Lizardo Marinas fue el más grande investigador del control dominicano y también de la cultura dominicana. Él nació en Santo Domingo, murió en Santo Domingo en 1930 y falleció en el año en 1997. Fradíca llegó al folclore de manera indirecta, pero sí de manera decidida. Él estudió medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando eso no era autónomo, era de Santo Domingo. Y allí, para que podamos ver parte de su personalidad, él trabajaba en rayos X, y los rayos X le produjeron esa alopecia, la caída del pelo, que fue constante en su figura. Estudió también, fue al exilio cuando probillo, y ahí pudo comenzar los estudios científicos de folclore en Cuba, y sobre todo en la Universidad Etnográfica de Estocolmo, en Suecia. Se reunió con los más grandes estudiosos del mundo de la cultura universal y del folclore. Y cuando regresó a Santo Domingo, pues hizo los estudios más importantes del folclore. No hay un solo elemento de la cultura dominicana que no estudiara, de manera presencial. Estamos hablando de la música, del baile, de la comida, la arquitectura, la lengua, y sobre todo, un gran aporte que tuvo, Balín, al mismo tiempo, era demostrar que nuestra cultura tiene una enorme contribución de África y de los pobladores negros. Radique publicó más de 30 libros, más de ciento y tantos artículos de prensa a nivel nacional e internacional. Sabía español sobre la lengua materna, francés, inglés, y hablaba sueco y parte de alemán. Y yo, estudiando su vida, me di cuenta que fue un dominicano en su época, quizás el que más viajes internacionales y reconocimiento tuvo.